Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. Dos días de duelo decretó la Alcaldía de La Paz por el fallecimiento del dirigente Benjamín Calderón. Seguimos llorando hoy por la muerte de nuestro querido amigo Benjamín Calderón, este hombre empresario significativo para el departamento del Cesar. En Valle Lupar, diferentes actores de la política expresaron sus condolencias por su partida. Un hombre muy trabajador, sobre todo emprendedor, un hombre de empresa. Benjamín es un referente, para mí es un ejemplo de emprendimiento, un hombre luchador, un hombre de paz, un líder indiscutible. Siempre le puso mucha pasión a las actividades que emprendía, por eso se destacó. La líder arhuaca y actual concejal de Bogotá, Atiquígua, expresó su decisión de participar en la consulta presidencial por el partido Maíz. Estaremos llegando para que la fundamentación de nuestro programa sea construido con la participación incidente de todos los territorios. Los precandidatos son Areli Suriana, del pueblo Guayú, el actual senador Feliciano Valencia, del pueblo Nasa, del Cauca, y la comisionada indígena de paz, Atiquígua. Una médica identificada como Raisa Zabaleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Casa Caracodazzi, luego de que la ambulancia en la que se movilizaba chocara contra un árbol. El cuerpo de esta profesional de la salud será trasladado al Molino La Guajira para ser sepultado. Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, cuestionó el papel de la policía durante la pandemia en su municipio. Para el mandatario, el accionar de la policía está muy comprometido en términos de corrupción. ¿De qué me sirve firmar un documento si muchos los violan? Más bien muchas veces los decretos han sido negocio para la misma policía, porque llegan a un sitio donde se está cumpliendo y les dan la dávida, les dan la engañifa, les dan la platica, y no le hacen comparendo a nadie, sino que pasan desapercibidos como está pasando, porque vale más el poder económico de comprar a la autoridad muchas veces que dar cumplimiento a un decreto. Las autoridades policiales dieron con la captura de Xenover Guerrero, luego de que presuntamente asesinara con arma de fuego a un hombre identificado como Juan Carlos Maldonado, en hecho sucedido en el barrio Aida Quintero, el municipio de Codaz y Cesar. Cinco puntos de atención estableció Migración Colombia para la prescripción de los nuevos permisos de permanencia para los venezolanos que residen en nuestro país. Y en Valledupar sigue suspendida la alternancia educativa en las instituciones oficiales y no oficiales hasta el 15 de junio. Hasta el momento solo han sido autorizadas a la zona rural del municipio por la baja incidencia del virus en esta parte de la región. Un adolescente identificado como Teolindo Pana murió ahogado en el bañero hurtado de Valledupar luego de que departiera con varios amigos. Y en el mes del orgullo LGBTI se estrenará en el Caribe colombiano la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Yerit, un personaje que pertenece a esta comunidad y que tendrá que luchar contra la homofobia en un ambiente muy conservador. Esta producción fue grabada entre la ciudad de Valledupar y el corregimiento de Río Seco. Seguramente dará mucho de qué hablar. Entonces, invitándoles a todos que lo puedan disfrutar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Dos días de duelo decretó la Alcaldía de La Paz por el fallecimiento del dirigente Benjamín Calderón. En Valledupar, diferentes actores de la política expresaron sus condolencias por su partida. Benjamín Calderón Cotes, de 71 años, perdió la batalla al COVID-19 luego de permanecer 29 días recluido en la clínica Porto Azul de la ciudad de Barranquilla. Las secuelas desatadas por el virus llevaron a intubarlo en la unidad de cuidados intensivos, además de dializarlo, pero las complicaciones fueron avanzando pese a que el empresario ya había sido vacunado contra el virus, pero se contagió antes de haber logrado la inmunización. Calderón Cotes, empresario de Supergiros, era uno de los mayores generadores de empleo en el departamento del Cesar. Era oriundo del municipio de La Paz, población que está conmocionada con esta pérdida debido a la influencia económica y política que Benjamín Calderón tenía en el territorio. Fue licenciado de Biología, exdocente y exsecretario de Gobierno del municipio de Baicao, La Guajira, además de empresario de juegos de azar desde hace muchos años. Condolencias. Su muerte ha causado consternación entre gobernantes, políticos y comunidad en general, quienes a través de un mensaje han expresado el dolor que ha causado la inesperada partida de Benjamín Calderón. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, manifestó a través de su cuenta oficial en Twitter, Benjamín Calderón Cotes. ¡Qué triste estamos por tu partida! Es duro comenzar el día con esta lamentable noticia. Te recordaremos por siempre, con cariño y afecto, por tu calidad de persona y tu bondad. Tu pueblo La Paz te llora y en todo el Cesar se siente. ¡Vuela alto, Benja! Asimismo, el alcalde de Valledupar, Melio Castro, lamentó la pérdida del empresario Benjamín Calderón Cotes, un ser humano de grandes cualidades. A sus familiares y amigos, extiendo mi solidaridad, descansa en paz. Martín Zuleta Mieles, alcalde del municipio de La Paz de donde era Oriundo Calderón, expresó, La huella que dejas en la historia del municipio de La Paz es indeleble. Quedarás en las páginas doradas como el hombre que entendió muy pronto la importancia del empresario y no se quedó con nada que pudiera compartir con sus paisanos. Tu partida, la lloramos centenares de familias pacíficas que gozamos de tu sentido de colaboración, generosidad y hermandad. Preocupado siempre por el progreso de tu pueblo, tendiste la mano a pacíficos que encontraron en ti un respaldo firme para salir adelante. No hay manera de no sentir el corazón magullado. Lamentamos la partida del amigo, empresario y líder político de nuestra región, Benjamín Calderón Cotes, hombre de visión y compromiso para los municipios del Cesar. A sus familiares, amigos y empleados, nuestras condolencias, expresó Jorge Popo Barros Géneco, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Departamental del Cesar. También era hermano del dirigente, exsecretario de Educación y exdiputado Juan Calderón, tío del excandidato a la gobernación Arturo Calderón. Su cuerpo fue trasladado al municipio de La Paz, donde fue despedido como un habitante muy querido y que siempre recordarán. Pienso que la palabra que más lo identifica él y lo define como su personalidad era un líder que en los ámbitos de su vida particular y profesional y económica siempre le puso mucha pasión a las actividades que emprendía, por eso se destacó y fue creciendo, dándole muchos frutos y pues le va a hacer mucha falta al departamento, al municipio de La Paz, a mucha gente y nosotros como familiares primero agradecemos las oraciones y todo y segundo pues le damos un hasta luego a este tío que fue muy especial en todos los ámbitos, como lo dije ahorita y sobre todo que fue un gran familiar. Un hombre muy trabajador, sobre todo emprendedor, un hombre de empresa, muy inteligente para eso, desde sus cuestiones del campo como igualmente en la ciudad, generador de empleo que siempre fue una de sus preocupaciones, buscarle oportunidad a las demás personas, a la familia, pero aparte de la familia a todos en general, que le gustaba la política toda la vida, y eso es raro ver el empresario que también le guste la política, que era apasionado igualmente con la política y la utilizaba más que todo eso para ser como que una rampa para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Para mí es un ejemplo de emprendimiento, un hombre luchador, un hombre de paz, un líder indiscutible que deja un legado y que siempre me llamó la atención, que era un hombre que lograba lo que se proponía y le sirvió mucho a su pueblo y creo que generó un desarrollo importante de empleo y de empresa en el departamento del Cesar. Creo que él habló fue con su trabajo, él habló fue con su tenacidad y creo que es un buen ejemplo de empresario que le sirvió mucho al departamento del Cesar. Un presunto delincuente fue dado de baja por la policía cuando pretendía cometer un atraco en la oficina de una empresa de giros en hechos ocurridos en la carrera 18 con calle 18 del municipio de Bosconia Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, el asaltante identificado como Pedro Antonio Medina Escorcia intimidó a la empleada el lugar usando un machete para que ésta se viera obligada a entregar el producido el día. Agentes de la policía al enterarse de lo ocurrido se trasladaron al sitio. El atracador al sentirse acorralado por los miembros de la fuerza pública intentó atacar a uno de ellos con el objeto cortopunzante y éste reaccionó disparando sobre su humanidad. Este individuo murió cuando recibe atención médica en un centro asistencial. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha localidad. Las autoridades policiales dieron con la captura de Xenover Guerrero luego de que presuntamente asesinara con arma de fuego a un hombre identificado como Juan Carlos Maldonado en hecho sucedido en el barrio Aida Quintero, el municipio de Codaz y Cesar. Las autoridades policiales lograron la captura de un sujeto que al parecer dio muerte a Juan Carlos Maldonado Quinteros, alias El Pera, en la calle décima con carrera novena del barrio Aida Quintero, en el municipio de Codaz y Cesar. El aprendido responde al nombre de Xenover Guerrero Lobo, de 38 años, residente en el barrio La Flores, el cual fue hallado en la calle 11A con carrera 12. De manera inmediata los policiales llegaron al sector y lograron detener a Guerrero Lobo con un revólver calibre 38 con capacidad para seis cartuchos y no presentó documentos que acreditara su legalidad. Los uniformados inmediatamente le leyeron los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, porte y obtenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y homicidio, siendo trasladado a la unidad de reacción inmediata URI. Una fuente cercana a CNC Noticias Beidupar señaló que para el día del hecho, Xenover Guerrero Lobo presuntamente se acercó a Juan Carlos Maldonado Quintero, alias El Pera, lo abordó y sin mediar palabra alguna le disparó. Luego huyó y las autoridades lograron identificarlo dándolo con su aprehensión. Cabe recordar que alias El Pera presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto en el 2010, por estupefacientes en el 2013, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos en el 2019 y estupefacientes en el 2020. La líder aruaca y actual concejal de Bogotá, Ati Quigua, expresó su decisión de participar en la consulta presidencial por el partido Maíz. La lideresa del pueblo aruaco y actual concejala de Bogotá, Ati Quigua, precandidata presidencial del Maíz, propuso un pacto para el buen vivir que transforme las desigualdades y siente las bases de un horizonte justo, saludable, sustentable y en paz para Colombia. Luego de tres días intensos de deliberaciones, del 31 de mayo al 2 de junio, en la ciudad de Girardot, el mayor movimiento político electoral de los pueblos y comunidades indígenas de Colombia, Maíz, que también incluye a los pueblos y comunidades afrocolombianas, campesinas y el sector social, anunciaron que elegirán un candidato o candidata para participar en la consulta del denominado Pacto Histórico. Los precandidatos son Areli Suriana, del pueblo Huayú, el actual senador Feliciano Valencia, del pueblo Nasa, y la comisionada indígena de paz, excandidata vicepresidencial y actualmente concejal de Bogotá en su tercer periodo, Ati Quigua. Soy Ati Quigua, precandidata presidencial del movimiento alternativo indígena y social Maíz. En el marco de la tercera convención, nuestro movimiento tomó la siguiente decisión, de participar con una candidatura propia, eligió sus candidatos por la circunscripción especial indígena, hizo un análisis profundo de la coyuntura social y política que vive nuestro país. Hemos decidido honrar el mayor consenso social que ha tenido nuestro país, que es la Constitución Política de 1991. Es fundamental que todos participemos de la construcción de un Estado Social de Derecho, el paso de una democracia representativa a una democracia participativa, donde la ciudadanía, las comunidades, nuestros pueblos tengan una participación incidental. Pero también el sueño de una nación multietnica y pluricultural, que hoy se nos va entre las manos en el marco del exterminio físico y cultural, y el racismo sistémico que azota nuestros pueblos y comunidades. Queremos invitarlos a participar de la construcción del Pacto por el Buen Vivir en todas nuestras regiones, en la región Caribe, en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico, en la zona andina, en barrios, en ciudades. Estaremos llegando para que la fundamentación de nuestro programa sea construido con la participación incidente de todos los territorios. En el marco de la postulación, los elegidos a participar en la consulta indígena rumbo al Pacto Histórico, esgrimieron sus propuestas, destacando la mencionada por Atiwihua, quien propuso construir la fundamentación de un pacto para el Buen Vivir con la participación incidente de todas las regiones de Colombia. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. TORTAS NEGLE TORTAS NEGLE TORTAS NEGLE COFFEE BAR, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. TORTAS NEGLE COFFEE BAR, COMPLETE, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Una médica identificada como Raisa Zabaleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Casacará-Codazzi luego de que la ambulancia en la que se movilizaba chocara contra un árbol. El cuerpo de esta profesional de la salud será trasladado al Molino La Guajira para ser sepultado. Una médico identificada como Raisa Zabaleta perdió la vida la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito registrado en la vía que del corregimiento de Casacará conduce al municipio de Codazzi Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, la ambulancia de placas GZV 392, adscrita a la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia que cubría la ruta Pailitas-Valledupar, había salido con la remisión de una paciente embarazada, pero en el camino el conductor se salió de la vía al parecer por un microsueño, estrellándose contra un árbol. Tras el fuerte impacto, el vehículo asistencial quedó prácticamente destruido, muriendo en el acto la médica. Mientras que el conductor identificado como Rudecindo Acuña, de 55 años, sufrió trauma en el tórax y politraumatismos. El enfermero Gilberto Arrieta, quien hacía parte de la misión médica, registró trauma abdominal, siendo ambos trasladados a un centro asistencial. Entre tanto, la paciente embarazada, Julissa Herrera, de 23 años, sufrió politraumatismos. Mientras que su madre, de 50 años, quien lo acompañaba, resultó ilesa. Unidades de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar Cetradeces, en el móvil de criminalística, hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Era egresada de la Universidad de Santander y prestaba sus servicios a la clínica Sinais-Vitaes de Bosconia, cuyas directivas lamentaron el suceso. La familia Sinais-Vitaes lamenta profundamente la situación presentada como consecuencia de este siniestro y, a su vez, agradecen a las autoridades y personas que colaboraron en la atención de los sobrevivientes, expresó la entidad en un comunicado. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Comprometido con el bienestar de los productores del campo, el gobierno Monsalvo lidera jornadas de sensibilización sobre el manejo y el control de casos de caracol africano en el departamento. En San José de Oriente Corregimiento de la Paz, Cesar, profesionales de las Secretarías de Agricultura, Ambiente y Salud capacitaron a campesinos y comunidad en general. La jornada se desarrolló este viernes puerta a puerta para enseñarle a las personas cómo identificarlos, las formas de abordarlos y los procedimientos para su erradicación. Asimismo, les recordaron la importancia de eliminar las acumulaciones de basuras, escombros, restos de madera o cualquier elemento que pueda ser usado como refugio por el caracol. Los caracoles corresponden a una especie nativa del continente africano, introducida en varios países del mundo, por lo que en Colombia es exótica e invasora. Se alimentan de residuos de alimentos, cosechas, hojas en descomposición y de heces. En San José de Oriente, su presencia está reportada en los cultivos de maracuyá, plátano, maíz, cacao, ají y cilantro, situación que pone en riesgo la productividad y la salud de los campesinos, debido a que pueden sufrir alergias. El gobierno lo hacemos mejor, continuará con las jornadas de capacitación, socialización y sensibilización en otras poblaciones del Cesar. Pues está muy buena, usted sabe que está muy buena la comida, porque nosotros nos encontramos azotados con esos animales y esos animales hacen daño, si uno hiciera un daño, pues nosotros decíamos esto, pero el daño que están haciendo, no tanto en la comida, en las matas, sino en la salud de uno, entonces nosotros decimos que hay que hacer algo con esos animalitos. Primero que todo, muy agradecida porque es la primera entidad que nos ha hecho un aporte a nosotros como guardianas. Entonces, pues nos sirven porque siempre estamos organizando jornadas de recolección de residuos, jornadas de limpieza, siembra de árboles, entonces nos sirven los materiales para realizar esas jornadas. Ahorita el proceso que nosotros tenemos en las casas de nosotros, los solares que llamamos, cuando los encontramos, los recogemos, los echamos en una bolsa y después les echamos sal y los enterramos. Ese es el proceso que tenemos ahorita, el conocimiento que tenemos hasta ahorita de eso es así. Y por lo regular, como decía el doctor ahorita, en el tiempo de invierno es que ellos salen, abunda mucho, abunda mucho en tiempo de invierno. Entonces nosotros estamos pendientes de esas cosas cuando realmente compramos la sal, la cal, porque la cal también los elimina bastante. ¿Y qué piensan ustedes de esta capacitación? ¿Qué se les está dictando? No, muy bueno, es muy bueno. Lo que sí sería bueno, ¿sabes qué sería bueno, Reina? Como que la gobernación, la alcaldía donara lo que fueran guantes y cosas así especiales para uno manipularlo, ¿sí entiendes? Es muy importante que las personas o los productores campesinos sepan el manejo y la disposición final de estos moluscos, porque afecta directamente con la economía de los campesinos, porque ellos se alimentan de cultivos sembrados o implementados aquí en el corregimiento, los cuales bajan la productividad de cosecha y asimismo afecta el desarrollo económico del corregimiento y del municipio de La Paz. En materia de salud, estos moluscos producen una serie de enfermedades que pueden perjudicar la salud aquí de todos los campesinos y habitantes del corregimiento de San José. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Con lesiones en un brazo terminó un operario de una empresa de aseo durante un accidente laboral en el barrio Villa Dariana, en Valledupar. El hecho que quedó grabado en video que circulan en las redes sociales ocurrió cuando al parecer un trabajador metió la mano en una de las máquinas para picar las podas, quedando atrapado por varios minutos. Unidades del cuerpo de bomberos llegaron al sitio, donde lograron liberar al operario que fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a un centro asistencial de esta capital. En las imágenes de los videos, testigos dan cuenta que el trabajador habría metido la mano en la máquina, quedando atorado en la misma, ante la mirada y desespero de sus compañeros por rescatarlo, hasta que fueron ayudados por voluntarios de los bomberos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. En un operativo conjunto, la Policía, Ejército y Fiscalía desarticularon una banda dedicada al robo de carros y motocicletas en el departamento del Cesar. Durante la redada, fueron capturadas 13 personas señaladas de pertenecer a la estructura ilegal. De acuerdo con las autoridades, la banda delinquía en límites del sur del Cesar con norte de Santander. La investigación precisa que habrían participado en el robo de más de 30 vehículos. Los presuntos miembros del grupo fueron capturados en desarrollo de nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas en diferentes sectores de Ocaña, norte de Santander, donde además les incautaron una pistola traumática calibre 9 milímetros y tres teléfonos celulares. En audiencias concentradas, realizadas ante un juez con función de control de garantías, se legalizó la captura y a los detenidos se les formuló de cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico, fabricación, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de 10 de los procesados. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Abibulet de la Costa. De tres impactos de bala fue asesinado un hombre en la invasión El Tiburón en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valle Dupar, en hechos ocurridos la noche del sábado anterior. De acuerdo con el reporte de las autoridades, cinco hombres que se desplazaban en tres motocicletas, abortaron a la víctima intimidándola con armas de fuego, que luego accionaron hasta acabar con su vida. El cuerpo de Ever David Reales Andrade, de 25 años, quedó tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, mientras los autores del crimen huyeron del lugar. Reales Andrade, natural de Riohacha, recibió un disparo en la cabeza, otro en el brazo derecho y uno más en la mano. Hasta el sitio se trasladaron unidades de policía que acordonaron el sector, mientras funcionarios judiciales practicaron la inspección del cadáver. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente a fin de esclarecer este nuevo hecho de sangre en jurisdicción de Valle Dupar y dar con los autores del mismo. Cuando saludaba a su compañera sentimental, tras llegar a su casa en la transversal 27 con diagonal 20 del barrio 8 de diciembre, en Valle Dupar, fue asesinado a tiros un joven de 22 años. Se trata de John Alfonso Arrieta Castro, quien hacia las 9.15 de la noche del sábado llegó a su vivienda y mientras saludaba a su esposa, fue abordado por un sujeto que le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones. La víctima se desplomó y en medio de la angustia, sus familiares lo subieron a una motocicleta para trasladarlo a la sede CDV del Hospital Eduardo Arredondo Daza, a donde llegó sin signos vitales. Iba botando bastante sangre. Lo llevaron en una moto al hospital, pero no aguantó y murió, contó un vecino del lugar, cuya tranquilidad se alteró con las detonaciones y la posterior confusión por el joven gravemente herido. Unidades de la policía llegaron hasta el sector adelantando labores de vecindario para tratar de recaudar elementos materiales probatorios a fin de avanzar con la investigación y esclarecer el crimen. Agentes judiciales practicaron la inspección del cadáver de John Alfonso Arrieta, que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Los Caciques. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 14-11. Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Endupar es de todos. Endupar. Cinco puntos de atención estableció Migración Colombia para la prescripción de los nuevos permisos de permanencia para los venezolanos que residen en nuestro país. Migración Colombia, habilitada desde hoy en el Departamento del Cesar, cinco puntos de atención asistidos para migrantes venezolanos que no han tenido acceso o conocimientos en tecnología para tramitar la prescripción de la primera fase del Estatuto Temporal de Protección. Los puntos visibles de Migración Colombia funcionarán en los municipios de Valle de Dupar, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, igualmente en Aguachica. Este beneficio tendrá en cuenta tanto adultos como niños. Es una ventana para trabajar, acceder al sistema de salud pensional financiero, entre otros. La atención presencial y asistida se brindará a través de cita previa en el enlace www.migracioncolombia.gov.co e ingresar en la imagen Agenda tu cita, donde le notificarán la fecha y hora a través de un correo electrónico. Los puntos visibles de Migración Colombia además tendrán la finalidad de asistir a los ciudadanos venezolanos sin acceso a Internet o que se les dificulte completar el proceso de registro único del migrante venezolano RUMP. En el municipio de Valle de Dupar funcionará en el estadio Armando Maestre Paballó, en Agustín Codazzi, en la Villa Olímpica. También será habilitado el Patinódromo de Chiriguaná, el Centro de Apoyo a la Juventud de la Jagua de Ibirico y el Coliseo Cubierto Ciudadela de la Paz de Aguachica. El agendamiento de cita para el trámite del permiso de permanencia por 10 años. Y en Valle de Dupar sigue suspendida la alternancia educativa en las instituciones oficiales y no oficiales hasta el 15 de junio. Hasta el momento solo han sido autorizadas la zona rural del municipio por la baja incidencia del virus en esta parte de la región. De acuerdo a la circular 0039 del 5 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Municipal mantiene suspendida la alternancia educativa en Valle de Dupar hasta el próximo 15 de junio en las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Solo se ha autorizado la apertura en la zona rural del municipio por la poca incidencia del virus y se cumplirá bajo estrictos protocolos de bioseguridad. De acuerdo al informe suministrado por la Secretaría de Salud Municipal, durante el mes de junio de 2021, el comportamiento de la pandemia continúa elevado y al día de hoy la ocupación UCI adulto COVID-19 está en un 92%. La administración, criterios que autorizan a continuar con la suspensión transitoria y preventiva del proceso de alternancia educativa. Consideramos de manera responsable tomar esta decisión proyectando volver de forma gradual, progresiva y segura en las próximas semanas, ampliando durante una semana adicional, es decir, entre el 7 de junio hasta el 14 de junio de 2021, de manera general, y si se presenta por debajo del 85% de la ocupación de camas UCI, retornar el 15 del mismo mes todas aquellas instituciones educativas que han sido validadas para implementar la alternancia, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, como mecanismo de contención y garantizar a toda la comunidad educativa menor propagación en los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19, manifestó el secretario de Educación, Iván Bolaños, a través de la circular emitida a los rectores de las distintas instituciones educativas. Por otra parte, informó que el Comité de Alternancia Municipal avaló la reapertura de todas las instituciones educativas de la zona rural que cumplan estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. Se deja abierto el reinicio acorde de los lineamientos de modo seguro y de manera voluntaria en zona urbana, las oficiales y no oficiales, incluye a las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que adelantan esta modalidad, presentando la solicitud por escrito y que sean avaladas por el Comité de Alternancia de las mismas. En la zona rural indígena ya tenemos abiertas tres instituciones educativas y otras más están en proceso de reapertura, mientras que en la zona sur, específicamente en los venados, Caracolí y Mariangola, se están evaluando las condiciones de bioseguridad para autorizar el regreso de los estudiantes a los colegios, explicó Bolaños. La alternancia educativa está suspendida en la capital del Cesar desde el 26 de marzo, cuando inició el tercer pico de la pandemia a causa del COVID-19. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Confruta Médica Especializada, Cardiología Adulto, Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular, Electrofisiología, Neurología, Ortopedia, Anestesiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Y en el mes del orgullo LGBTI se estrenará en el Caribe colombiano la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Yerit, un personaje que pertenece a esta comunidad y que tendrá que luchar contra la homofobia en un ambiente muy conservador. Esta producción fue grabada entre la ciudad de Valledupar y el corregimiento de Río Seco. Seguramente dará mucho de qué hablar. Muy pronto se estrenará en las pantallas del Caribe la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Yerit, un personaje de género no binario. Le gusta expresarse a través de su lado masculino y femenino y que encuentra a su familia en Alma, la mujer trans que lo trata como un hijo desde hace cinco años. Todo parece ir bien hasta que Alma sufre un ataque transfóbico y Yerit debe luchar por restablecer su dignidad. La historia transcurre en un entorno conservador pero colorido, patriarcal pero diverso, tradicional pero auténtico. Por eso se llama Vida de Colores porque explora muchos matices, no solo el gris sino el rosa y el amarillo. Vida de Colores es una miniserie, solo seis episodios pero llenos de mucho color precisamente. Es una metáfora de la diversidad en general, diversidad de razas, diversidad de géneros, diversidad de puntos de vista y plantea una necesidad de que convivamos todos en medio de esa diversidad, en medio de entender que somos seres humanos independientes pero que nos une la necesidad de amar, de encontrar familia. Esta historia es una pequeña muestra de lo que viven muchas personas en la comunidad LGBTI, pues aceptarse como son ante su círculo más cercano a veces genera conflictos internos y externos. Yo creo que es una historia que construye familia lejos de los hogares tradicionales y es algo que debemos entender que ya existe en nuestra sociedad. Entonces esta es una oportunidad primero para divertirse y segundo para empezar a tener conversaciones necesarias. Vida de Colores es una realización de la empresa Garabato Cine liderada por el productor y director David David, rodada en medio de grandes retos, normas y restricciones de confinamiento entre el corregimiento de Río Seco y Valle de Upar durante el segundo semestre de 2020. Gravar en pandemia fue un reto claramente, pero al mismo tiempo yo me concentré en la sensación de que estábamos siendo bendecidos por la oportunidad de contar una historia en medio de estas circunstancias tan difíciles. Entonces era cuestión como de organizarnos, cuestión de atrevernos a salir con todas las medidas necesarias para hacer de este proyecto algo seguro, un ambiente de trabajo seguro. lo que nos movía era la certeza de que la historia podía crecer y que cada uno podía aportar su grano de arena y hacer que esto fuera algo importante para todos y que valiera la pena el esfuerzo, incluso en medio de una circunstancia tan complicada como la pandemia. Un regalo, una fortuna muy grande, una bendición, ser tal vez uno de los portadores de un mensaje tan importante y tan necesario en nuestra región, en nuestro contexto, todo traído a nuestro espacio. Hemos estado acostumbrados a ver historias por fuera, pero esto con nuestros propios nombres, con nuestras propias palabras y dichos es maravilloso. Entonces es muy lindo que la gente lo pueda disfrutar y ya ver la reacción de la gente en un primer acercamiento me emociona mucho más. Se estrenará el 15 de junio de 2021 a las 8 y 30 de la noche por Telecaribe, integrándose así a las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo LGBTI+. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.